Hola amigos, estoy en Ramona, California, es un pequeño poblado muy cerca de San Diego y hay mucha agricultura aquí y también tienen granjas y acabo de encontrar unas llamas por allá hay unas gallinas y bueno, esto es una granja de pollos y venden aquí huevos, pollo y guajolotes en estos lugares les dan un trato digno a los animalitos y pueden vivir afuera así como los están viendo además de que no les dan una alimentación con hormonas para su crecimiento rápido y además es un lugar muy bonito ahí hay más pollos y esta es la tienda huevos frescos ¿Qué también tiene miedo? salto unas manueladas frescas Ella está ofreciendo los tres tamaños que tienen en este momento en huevos, que es mediano, largo y extralargo, que es un tamaño bastante grande. Y también si lo venden en cono o por docena. Está ofreciendo las diferentes cosas que tiene para probar. Ella quiere que pruebe unos ajos que tiene en estos botes, pero yo quiero probar la leche de cabra fresca que tienen aquí. Am I on camera? Es ok, esto no es muy exótico, pero no he probado en mucho tiempo. Sí, es muy bueno. ¿Te gustó? Yo soy más de un fan de la leche de cabra de cabra, pero me gusta la leche de cabra 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 de cabra. Y también quiero las elecciones. Ajá. ¿Qué tipo magigas es accepted? Esa es verdad. Voy a comprar el bote de cabra de cabra de cabra de cabra porque me hizo un descuento y el total es de ocho dólares y también voy a comprar huevos. ¿Quieres un lálcio donde es darte? Simplemente como darla más depósito. Sí, por favor. Y aquí están los pollos. Es de su casita. Y los guajolotes que están tratando de atacarme. Es un lugar muy bonito. Por allá está el otro que es más grande. Hay como unos 300 pollos en total. Cuando se hace mucho frío voy a tomarme un chocolate. ¡Suscríbete! Chau! 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 Chau!